Una fiesta milenaria, en honor al Dios Sol, se aproxima al centro del mundo. La luz del astro rey dura más tiempo y los días son sagrados. Llenarnos de energía para cualquier actividad, ya sean dirigentes, ya sean gobiernos comunitarios, nuestros gobiernos locales, autoridades, venir y tomar esa energía, esa energía positiva. En junio, los frutos de la pacha maman madurado para darnos la abundancia de la tierra. Ofrendas, baños ceremoniales, personajes místicos y danzas alegres se preparan para un ritual de agradecimiento en la latitud cero. Este baile lo realizamos en honor al Padre Sol y en honor a la Pachamama, que es la Madre Tierra. Cada año lo festejamos con mucho respeto y mucho cariño. El Inti Raimi, o Fiesta al Sol, aviva la cultura indígena al ritmo del zapateo. Desde tiempos preincaicos, las comunidades andinas han celebrado intensamente el Jatunpuncha, o Día Grande. Siempre es una forma de agradecer a nuestra Pachamama. Estamos en nuestra Pachamama, donde ella nos mira que nosotros estamos agradecidos y que nosotros estamos alimentándonos y compartiendo con todos nuestros miembros de una comunidad, de una sociedad. Nosotros tenemos que siempre, antes que pensar, como hoy en día en el mundo capitalista, lo primero que piensan es en vender, en hacer, generar economía. Para nosotros no es así. Nosotros tenemos que siempre compartir. Previo a este día, el hombre toma un baño ceremonial para purificarse corporal, mental y espiritualmente en los lugares sagrados que transmiten la energía de la tierra. En el cantón Cayambe, al norte de Ecuador, la fiesta sagrada refleja la expresión máxima de la cultura indígena. El Ayahuma o Diablo Uma es poseedor de saberes ancestrales y las energías de la Pachamama. Su máscara de dos caras, con cachos, orejas y de colores, impone su presencia en la fiesta. Este personaje se prepara con anterioridad para asumir su rol espiritual en la fiesta. Tenemos que buscar las pachas para ir a dejar el traje, a que tome energía y así el traje le pase la energía al personaje que se va a poner este traje para que tenga fuerza para bailar. El Diablo Uma es el personaje principal de la fiesta, ya que él está encargado de bailar adelante, abriendo camino, cuidando a todo el grupo. En el ritual se evoca el contacto con la Madre Tierra y en ella, el compartir con la comunidad entre cumbres vigilantes, el maná que brotó de la tierra. Mote, maíz, habas, chochos, papas, cuy y bebidas tradicionales se sirven en la pamba mesa. Ritual ancestral de armonía y comunión, para tomar y devolver a la tierra lo que nos ha ofrendado. En el día de fiesta, las expresiones culturales, ancestrales, se reflejan en la vivacidad e identidad de quienes recorren las calles de Cayambe. La música y alegría de su gente iluminan la grandeza del astro sol, que otorga la fuerza y el ímpetu para la toma simbólica de la plaza. Un acto de fuerza y resistencia. Vivir la fiesta del Inti Raimi es descubrir nuestras raíces, apreciar nuestra herencia y vivir la interculturalidad en escenarios naturales y sagrados. Conocer Cayambe es disfrutar de haciendas antiguas que guardan los secretos del pasado. Además, este destino es de intensos colores, dulces aromas y finas texturas que se conjugan en las primorosas rosas cayambeñas. A todo el recorrido se suman los sabores tradicionales de los bizcochos, del queso de hoja y la comida tradicional que conquisa el paladar de quien llega a este destino. La fiesta y la alegría se van silenciando de a poco. Un ciclo se cierra y ahora la tierra está preparada para girar nuevamente en espiral. En 365 días, el Inti Raimi volverá con fuerza, abundancia y fraternidad. En un año, el sol volverá a perder su sombra. Vengan a Cayambe para que juntos con ustedes podamos celebrar nuestras festividades. ¡Gracias!